El siguiente objetivo era... Regalo del ladrón de pasteles Burr, hace frío, burr, estamos en el frío Bueno, hola gente, bienvenidos a una nueva parte de Juego Super Mario Odyssey para la consola Nintendo Switch Burr, estamos en el frío, ahora Estamos en... En... En el reino del hielo Con este frío, uy, con una tormenta de... Un viento fuerte, uy Bueno, ahora... Vamos a bajar por aquí Tenemos que ir hacia el lugar donde nos dicen Eso sí Para avanzar Escucho... Las campanas navideñas Se escucha por aquí A ver... Burr, vamos, vamos Sobre el pozo de hielo Uy, tiene frío Uy, tiene frío A ver... Esos sustos Los asustamos Perdón Uy, ahora estamos en un pueblo... Espera Yo te voy a bajar Todos... Y estamos hablando con los habitantes que son tipo... No sé... Lo que son... Parecen tipo unos... Unos yetis Abominables hombres de la nieve Parecen, sí No sé... Lo que sean No hemos tenido más que problemas desde que llegó ese esperpento Nos quedamos sin pastel Nos quedamos sin pastel y sin carrera Qué desastre A ver... Si lo que buscas son... Souvenir... Estás en el mar indicado Ahí nos dice A ver... Estamos hablando Sí... Ay, no voy a hablar mucho con ellos Ay... No sé qué decir A ver, vamos a hablar con él Sí... A ver... El esperpento se robó el premio de la carrera Nuestro pastel Niveo Y encima se robó la entrada del circuito Necesitamos energilunas para poder abrirla Ah, bueno A ver... Las carreras me mantienen calentito Por favor, abre la puerta Date prisa Tienes que traer las energilunas de vuelta Ah, o sea que... Bowser robó... El pastel... Del reino Ay... Ese Bowser... Está... Es un ladrón Y sin... Quiero realizar el circuito No hay nada más triste que un circuito de sin carreras ¿No crees? Nos quedamos sin nuestro premio No puedo creer que hayamos perdido el pastel hoy ¡Mira! La enonave de Bowser Ahí lo vemos en pantalla A Bowser hoy se robó el pastel Como verán... Ahí lo vemos... Lo tenemos... Esa pantalla que corre a baja potencia... Pero bueno... Bueno, acá el objetivo... A ver, espera... Vamos a hablar con este... Con la cotona... ¿Cuál es el secreto que buscas? Oh, yo lo conozco... Oh, sí... No puedo decirte dónde está... Pero te daré una pista... Pista... Art... Artística del Reino del Hielo... Está bien escondida y no se asoma ni de día... Ve y encuentra la... Bueno, vamos... Lo que tenemos que hacer... Tenemos que conseguir Energilunas... Para... Poder abrir la puerta que lleva al circuito de carreras... A ver... Entramos a la cueva del viento... Tenemos que hacer eso... Como les decía... Conseguir Energilunas para... Abrir la puerta que lleva al circuito de carreras... A ver... Mantén oprimido y griega... Y podemos controlar a esta... Nube o al rodón... Lo que sea... Que nos sirve para... Empujar a los enemigos... A estos picudos... A ver... Los de Navidad... Tienen... Un principio... Y porque este mundo está como... Más... Más inspirado en una... Sí... Un pueblo navideño... Acá podemos controlar... A ver... Si agitamos los Joy-Cons o el Pro Controller... Bueno, podemos... Hacer esto... A ver... Esperá... Sí, hoy estoy jugando como verán con los Joy-Cons... Porque... Y porque me olvidé de cargar la batería del Pro Controller... Me quedé sin batería... Bueno, la tengo la batería baja... Más que nada... Así que me olvidé... Uy... Hay que tener cuidado aquí con el veneno... De ahí porque... Tomá... Pero si no... Si nos caemos... Chau... Bueno... Acá pueden explorar... Flotando sobre esta nube... Controlando esta nube... Y pueden... Hacer esto... Si nos vamos por aquí... Tenemos... A una energy luna... Bien... A lo alto del arco... Tempestuoso... Vamos... Ay... Se me desapareció... Pero bueno... Ya me va a aparecer... ¡Ay! ¡Uy! Casi me... Me caía... Uy... Cuidado... Bien... Tomá... Acá hay más monedas locales... Yo les recomiendo que exploren un poquito... Esta habitación... Para poder... Si... Para poder... Por si encuentran algunas monedas locales... Esas cosas... A ver... ¿Qué hagas? Bien... Bueno... Ahora... Tenemos que empujar estos... Picudos... Tomá... Fuera... Afuera... Bien... Vamos... ¡Ajá! Y una vez que los... Tiramos a todos... Nos dan una energy luna... Bien... Vamos a darla... Muy bien... Barrera del viento... Barrera del viento... Fue la misión que hicimos... Bueno... Una parte de la primera misión... Fue... Abrimos... Una puerta... Nos quedan tres ahora... Vamos... El poder de las energilunas... Parece abrir las barreras... A ver... ¿Podemos organizar carreras pronto? Hasta el momento... Solo ando en movimiento una barrera... No se preocupen... Ya va a haber carreras... Todavía quedan tres barreras... No pierdas el ánimo... Queda tres barreras más... Bueno... Vamos ahora a la de al lado... Empiezo siempre con las de la izquierda... Pueden hacer el orden que quieran... Pero yo... Voy a hacer por donde... Me parece más cómodo... La montaña nevada... Ahora estamos... Vamos... Vamos... A ver qué hay aquí... Uy... A ver... Ah... Una moneda... Acá... Le colocamos un tornado... Más monedas locales... Tenemos... Que tienen formas de copos de nieve... La verdad... Sí... Las monedas tienen varios... Varias formas... Las monedas locales... En... En... Vamos a ver... Por aquí... A ver... A ver... Y ahora... Corazón... Agarré bien... Uh... A ver... Uy... Otra vez los Brutals... Aparecen... Contra a quién nos enfrentamos... Ah... Con el gran dulón... Eh... Tenemos el pastel Niveo... El jefe es muy peculiar con los pasteles... Por eso... Le conseguimos el mejor... Ah... Contra el... El gran dulón otra vez... Nos enfrentamos... Pero sobre el hielo... Como verán... Ay... 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 Empezamos mal... Tenemos que hacerlo de siempre... Usar el sombrero... Para saltar... Vamos... Ay... Vamos... Uh... Cuidado... Cuidado... Bien... Bien... Esa... Tomá... Muere... Ay... Ah... Bien... Con un salto alto... Lo intenté y me salió... La verdad... Muy bien... Ahora nos dan otra Energiluna... Muy bien... Conseguimos... Barrera de la montaña nevada... Muy bien... Ya abrimos la segunda barrera... Nos vamos... Vamos a seguir... Ya nos quedan dos... Vamos por la mitad... Y volvemos a Friolandia... Había cuatro barreras... Así que nos faltan dos, ¿no? Bueno... Y ahora que tengo las monedas locales necesarias... Voy a comprar... Algún abrigo... A la tienda de Crazy Cap... Lo que haya... A ver... Vamos a comprar... Sí... Una Energiluna... Así que vamos allá... Bien... De compras en Friolandia... Ya tengo la mitad de las Energilunas... A ver... ¿Qué tenemos? Un traje de nieve... Sí... Lo necesito... Que hace frío... Vamos a cambiar... La capucha de nieve... Sí... El traje y la capucha... Ya tenemos... Sí... Regresaré... Y... Bien... Está abrigado Mario... Ahora ya no tiene frío... Bien... Ahora cuando frenamos... Como verán... Mario ya no tiene... Frío... Paciencia... Paciencia... Pronto volveremos a tener carreras... Espero que volvamos a tener carreras pronto... Buen trabajo... Solo te quedan dos barreras... Solo quedan dos barreras... Sigue así... Bueno... Ahora vamos a la de... A esta puerta... Bien... A ver ahora que nos espera... A estas piezas de Energiluna... Bueno... Yo le digo así... Tres piezas de Energiluna... Uy... Ahora nos ponen estos enemigos... Que son... Parecen tipo unos... Gusanos... Cuadrados... Cuando los pisás... Te quieren morder... Cuando te subís arriba de ellos... Te quieren... Te quieren morder... Te ladran encima... Qué raro son estos enemigos... Tomá... Hacemos cuatro... Está la última... Pero voy a agarrar estas monedas... Antes de... Encima son más rápidos... Agarramos cinco... Bien... Qué necesario... Ah... No hay nada... Bueno... Acá estos tenemos que usarlos... Como plataforma... Para subir... Cuidado... Que no nos muerdan... Acá cuando estén por cerrar la boca... Hagan esto... Salten... Cuidado... Hacen como perros... Estas... Estas... Estas bocas... Parece un tipo... Serpientes con... Cuadradas... Que ladran... Medio raros esos enemigos... Bueno... Si nos vamos por aquí tenemos un cofre con una energía luna... Tesoro en el muro de hielo... Tenemos... Bien... Muy bien... Muy bien... Esa... Barrera del muro de hielo... Ya conseguimos la energía luna... Esa... Esta fase... Ya... Abrimos la tercera barrera... Nos queda una... Bien... Vamos a... A ver... A la última puerta... Solo nos queda una barrera... Solo te queda una barrera... Visualiza tu meta y ve por ella... Solo queda una barrera... No te detengas ahora... A ver... Si tan solo pudieras deshacerte de esa última barrera... Me parece el cuento... Podremos volver a competir... Si nos queda esta... La música del pueblo de esta zona era... Tipo navideña... Se ven... La verdad... Ahora estamos... Acá a ver uno de los... Témpanos... Uy... Está lleno de gumbas... Gumbas con sombreros navideños... Con gorritos de Papá Noel... Encima... Los gumbas... Son graciosos... Así... Cuidado... Acá vayan despacio... No se caigan... Hay que usar estos gumbas para... Tocar ese botón... Porque hay algo... Por aquí... Que este botón solo lo pueden tocar los gumbas... Como verán... Tenía que usar cuatro ahí... Y ahí conseguimos una energía luna... Todo ahí... Esquivate en panos... Tenemos... Ahora vamos... Si... Los voy a dejar a los gumbas... Los voy a... Llevar... Mejor dicho... Para... Para poder... Uy... Por las dudas... A ver si hay algún secreto... Vamos... Esa... Esa... Cuidado con las... Estalactitas... Con esos... Que salen de esos... De esas sombras... Hay que tener mucho cuidado... Uy... Más gumbas... Ah... Monedas locales... Bien... Me van a servir... Ya tengo 10... Acá hay que... Caer sobre estas... Estos agujeros... Hay que ir... Hay que ir algo... Monedas locales... Bien... Por las dudas... Hay ya... No... Ah... Bueno... No me hacían falta... Bueno... Ahora... Aquí... Que me caiga... Cuidado... Listo... Le damos a las 3... Y ahí... Se cae una estalactita gigante... Se nos desbloquea un camino... Donde ahí podemos conseguir la energía luna... Bien... Encima de los bumbas... Me dirigí... Barrera de carámbanos... Ah... Carámbanos... Además de estalactitas... Acá lo llaman carámbanos... Qué raro... Bueno... Ahí está... Abrimos la última barrera... Ya nos desbloqueó... Ahora la siguiente misión... Gran premio de Friolandia... Es... Así que bueno... Vamos allá... Al circuito de carreras... De Friolandia... Yopi... Al circuito... Qué emoción que haya carreras de nuevo... El premio tradicional... El pastel Niveo ha sido robado... Así que por ahora el premio es una multiluna... Pero me parece que está muy chiquito para competir contra nosotros... Mi botón... A ver... Ahora podemos volver a competir... Gracias... Yopi... Gracias... Estaremos... Eternamente agradecidos... Muchísimas gracias... Qué emoción que haya carreras de nuevo... Wow... Están todos... Mirando... Bueno... Vamos a bajar... No voy a hablar con todos ellos... Así que... Vamos al circuito... Sí... Mario está chiquito para competir... Pero... Hay que hacer algo... Para ganar esa multiluna... Y sigue la música... El circuito de carreras... Circuito Nevado... Estamos... A ver qué tenemos... Uy... La figura de Mario Felino... Nos dan monedas... Mario Felino... Mario Felino... De hecho Beats... Esperá... Y tenemos esta música que es... Que ahora ya no es muy navideña... Que digamos... A ver... Clicamos desde que empiece la carrera... Nos hace falta un corredor más para poder comenzar... Alguien debería buscar al corredor que falta... A ver... Es que... La carrera no puede comenzar sin todos los participantes... Vamos al circuito... Vota y tomarás las curvas más rápido... Lo clave estaba en botar en el momento exacto... Que es al tocar el suelo... Bueno... Hay que buscar un corredor... A ver... Ahí dice... Un corredor sigue dentro de la sala de espera... ¿Qué le habrá pasado? Bueno... Vamos a investigar... A ver qué... Qué le pasa a ese corredor... Un corredor... El nieve... Bueno... Hay que subir... Aquí... A ver... Creo que por aquí hay algo... Si no me equivoco... Ah... Monedas locales... Por el otro lado... Del otro lado de la nieve... Eh... Uy... Ahí está... Será este... A ver... Correr... Yo... Me mareo de solo pensarlos... Todos son mejores que yo... No tengo ninguna oportunidad... Si encontrara a alguien que corra ir a mi lugar... Le estaría muy agradecido... Me llevo... Terminantemente a correr... De aquí no me mueven... Ah... Eso creo... Así que bueno... Otro... Tenemos que buscar... Ah... Ya sé... Ya sé... Vamos a lanzar... A ver... Oye... Y si le ayudamos a ganar... Ahí está... Lo controlamos... Con el B... Rebotamos... Para rebotar... También podemos agitar los Joy-Cons... O el Pro Controller... Lo que estemos usando... Yo estoy usando los Joy-Cons... Hoy... Hoy... Pero bueno... Ahora sí... Así que ahora... Vamos... Quiero pasar por estos anillos... De monedas... Bien... Ahí está... Llegó... Llegó el último corredor... Vamos a hablar con el... Con este... Por fin puede comenzar la carrera... El pastel Niveo ha sido robado... Así que tendremos que conformarnos... Con una Multiluna como premio... ¿Estás listo para correr? Sí... Como llevamos un tiempo... Sin celebrar ninguna carrera... Empecemos calentando... Tienes voz de anciano... Sí... Así que bueno... Vamos a empezar... Vamos a entrenar un poquito... Sí... Se rebota con el B... Así... Bien... Circuito... Así... Hay que rebotar todo el tiempo... En la carrera para ganar... Más o menos... Así... Bien... Bueno... Ya... Ya está... Así que vamos a empezar... Quiere salir a la práctica... Iniciando la carrera... Sí... ¡Vamos allá! Gran premio de Friolandia... Circuito Nevado... Segunda División... Uy... Contra... 6... Competimos... Hacemos 7... 3... 2... 1... ¡Adelante! A ver... Vamos allá... A ganar... ¡Ay ya! Me están pasando todos... Sí... ¡Vamos! ¡Ahí está! Estoy rebotando encima... ¡Bien! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ay me pasaron! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Tengo que ganar! ¡Tengo que ganar! ¡Vamos! A ver, que va primero Ay, última vuelta, vamos Vamos, 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 vamos Vamos, 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 vamos No, me ganó Se cago Vamos a intentarlo de vuelta Es un tan lástima, estuviste muy cerca de la victoria Aquí tienes un premio de participación ¿Listo para intentarlo de nuevo? Que comience la carrera Bueno, vamos otra vez Nos dan otra oportunidad, por suerte Así que bueno, empecemos de vuelta Empecemos de nuevo No pasa nada Voy a concentrar Bien, voy primero Mejor ella Sí, fue la primera vez que pierdo Última vuelta Bien, llego, llego Bien, ahora sí Gané Uf, cómo me costó En serio, en serio Fue la primera vez que pierdo Que... Pero bueno Igual por suerte gané la segunda Bien Qué cadera Te desmiro La multiluna es de los lumbrantes Qué velocidad Es más rápido que una bola de nieve Cuesta abajo Quiero un autógrafo A ver No hay luna Que me hiciste la buena No lo puedo creer Bueno, vamos a agarrarla en el tiluna Y ya está Completamos La segunda misión Bien Gran premio de Friolandia Bien, ya está Completamos Todas las misiones De este reino A ver Bien, ya está Ah, salió el sol Bien Ya salió el sol Y sigue haciendo un frío tremendo A ver Tenemos Está cansado Mario Bueno, ya tenemos las energilunas necesarias Así que bueno Podemos ir al siguiente reino ya Pero ¿saben qué? Voy a dejar el video hasta aquí Porque ya jugué demasiado Por este juego Así que bueno gente Espero que les haya gustado Esta parte Nos vemos en la siguiente Donde vamos a ir al siguiente reino Bueno, aunque antes Voy a explorar Un poquito más Este reino Para conseguir unas cuantas energilunas Así que bueno gente No olviden comentar Suscribirse Darle me gusta Y nos vemos en la siguiente parte Nos vemos Pásenla bien Chau